TMStore presenta la nueva Canon SX-130IS de 12.1 megapíxel, 12x de zoom, pantalla de 3 pulgadas, LCD, filma en HD con sonido y zoom, tiene modos de inteligente de escena, un obturador inteligente con autodisparador de guiño, un sistema fácil para detectar 28 tipos de escena, y todo lo que se requiere de una máquina de este nivel. Viene el kit con un cable RCA, cable USB, viene con un software CD, el manual en castellano, una o dos baterías AA, le regalo una memoria de 4 GB SDHC, clase 4, y un garantía de 6 meses. Tiene un sistema muy fácil de usar, y se entrega en su caja original.